Unidos en la lucha, no nos moverán, Unidos en la lucha, no nos moverán, igual que un árbol firme junto al río, no nos moverán. Políticos corruptos, no nos moverán, políticos corruptos, no nos moverán, igual que un árbol firme junto al río, no nos moverán. Si defiendes las pensiones, yo te votaré, si defiendes las pensiones, yo te votaré, igual que un árbol firme junto al río, no nos moverán. En Paracaldo Unidos, no nos moverán, en Paracaldo Unidos, no nos moverán, igual que un árbol firme junto al río, no nos moverán. No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán, igual que un árbol firme junto al río, en el árbol firme junto al río, no nos moverán. ¡Gracias!